Ok, aquí estoy con mi compañero, acaban de retornarnos a más monches de Flowerfest. Vamos a revisar estos monches de Flowerfest. Unos tallos están muy bonitos, pero como que ya, muévelo así, dale la vuelta. Pero topale así la cabeza perfecta. Unas están duras, otras parece como que tiene una enfermedad, tiene una fuerte botrytis. Probablemente en el cultivo está lloviendo o algo así, no tengo la menor idea. Vamos con otro monche. Muy bonita la flor, pero unos tallos están peor que otros, unos monches están peor que otros. Unos, unos están bien podridos, otros, pero como saber, no? Abre de otro. Te desafíos. Parecen abandos, te desafíos. Abre la, aفي la mosca��. No, 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 no.